se haría la video charla y aquí estamos ya vamos a esperar un segundo a que se conecten acá ya está chico malo está viendo el vídeo hay de gente traigo agüita mientras se conecta alguien en youtube ya están ya están conectando en youtube también bienvenidos bienvenidas cómo están fíjense que las fotos de palenque chiapas y un rol con vázquez no solo piense que hoy fue un evento en tenejapa un evento este muy bonito yo no había ido a tenejapa ahí hacen unos bordados de lana maravillosos los caminos son los huipiles una belleza de trabajo este o cocingo si fue en ocosingo fue en un estadio y este no en un campo deportivo estadio suena no campo deportivo tenía una puertita yo peligrosísimo el ingreso peligrosísimo yo me sí me preocupé y ahí ahí se perdí los lentes se rompieron ya ya estaban cateados me gustaban mucho pero bueno ya ya fueron no no ese es el tema hoy en tenejapa cuando llegamos este igual una puertita y entra este claudia y eduardo ramírez pues yo ya iba para una estaban compañeros vestidos con sus trajes de chamulas tradicionales y me dice no es para acá entonces me regreso y entro al lugar con mucha dificultad también dije que locura con estas entradas venga camino como todos los días muchas gracias y resulta que no ahí van a darles la indumentaria tradicional se las obsequiaron la verdad es que un regalo generosísimo les huipiles valen valen una lana muy bonito les regalaron además todo no solo huipila falda este todo muy bonito muy bonito y eduardo también y este me dijeron es para ver aquí esperes esta es un lugar yo lo que es de la comunidad y tienen esta y textiles bordados y los precios nombre si la camisa este es más agua es bellísima se las presumo ahora sí se las presumo sin albur miren en qué bonita qué bonita está sí muy bonita esta la compré en original más agua de villa de allende total que quise comprar algo ahí pero estaba la mujer que atendía ahí adentro con clave entonces ya ya no ya no compré nada y este pollo y sopa de vaso qué es eso de sopa de vaso pollo si se me antoja tengo hambre para variar no comimos no esté no dormir no comer no cobrar ahí voy cumpliendo va a pasar lo que al caballo el gringo hasta que ya me acostumbro me muero si es una obra de arte claro que son obras de arte la camisa ya no la voy a mandar a la pintorería persona un caso man luego este van de colorando los los bordados y todos carihernández buenas noches diputado ya me he echado a perder algunas está nada que la voy a mandar ahí muchas gracias guapo con esta guayabera es una camisa rocío campo es una camisa mexicana muy bonita así muy muy bonita entonces total que éste era más bien para que los vistieran y entonces yo me avancé avancé porque siempre éste se hace un tumulto con clave de cuenta que es así como una una marejada y yo lo que hago es más bien irme para adelante y me voy por delante para este pues para no luego me va alcanzando la marejada porque luego me van me trata muy bien la gente me trata muy bien y este y yo desde ayer lo que pasa es que ayer pensé que no iba a hablar en el primero habló mario y en el segundo estaba mario y hable yo no cocingo yo yo no pensé que fuera a hablar y este y ya había yo pensado retomar mi discurso sobre el tema de erradicar la violencia contra las mujeres hoy era un eventazo muy bonito lo veníamos comentando ahí ahorita que llegamos del vuelo con claudia este que no no había tenido mucha chance de intercambiar mayor cosa platicamos el evento hay muy breve muy bonito muy bonito ambos coincidimos muy bonito y ella hizo un discurso también muy bonito sobre el tema de las mujeres porque mohamed alí viva el león de san lazaro gras por su lucha fíjense el el este es un es un este farsante un psicofante obama pero en su libro me eché los ochocientas páginas del tabicón ese hay una parte de su mujer michelle no está de acuerdo cuando le dice que se va a presentar a la presidencia ya es senador y entonces le dice oye cuándo vas a tener suficiente o sea pues ya estuvo quien hace el discurso de la señora x quien sabe su peor enemigo entonces le plantea en algún momento con eso la convence según él que sólo por el hecho de que gane y sea siendo negro este pues ya sería un gran avance un mensaje muy importante porque cualquier niño o niña niño dice negro o latino mexicano o migrante sabe que este muchas gracias y llego de gran discurso en chapas muchas gracias sabe que este pues que es posible yo me quedé pensando que si es un mensaje muy poderoso muy importante de que claudia sea presidente de la república claudia sheinbaum pardo porque yo hay muchas cosas que lo uno piensa están ahí implícitas y son muy fuertes y eduardo ramírez en los dos eventos de ayer insistió que el año que entra se cumplen 200 años de la formación de la república federal porque en 1821 se da se consuma la independencia y se establece un este el imperio y luego abdica al año tres meses y luego hay un interreño como le llaman un triunvirato hasta que finalmente se hace en 1924 la constitución federal y se elige a guadalupe victoria como primer presidente de la república se cumplen 100 años el año entrante 200 años el año entrante y dice eduardo ramírez en 200 años de nuestro república federal va a ser la primera vez que una mujer sea presidente que fuerte cabrón entonces yo hoy recordé a mi abuela como no recordarla si ella este solo estudió la primaria yo decía que tercero primaria Mónica dice que si terminó la primaria era muy viva una letra muy bonita no idealizo he tenido una letra muy bonita otra una letra espantosa siempre la tuve los ejercicios de caligrafía los hacía horrorosos mi abuela tenía una de estas letras cursivas muy bonita y este era muy sabia era muy sabia una mujer muy lista indígena lo he dicho indígena pobre mujer huérfana cuatro condenas le cayeron y se le cerró el mundo huérfana indígena mujer pobre se le cerró el mundo yo creo que ella hubiese querido ser profesional claro que ella hubiese querido hubiese querido ir a la universidad ella sus hijos no fueron yo fui el primero lo veía con tanta ilusión les he dicho que cuando me titulé estaba no se enojaba con nada y tenía un genio de los mil diablos muy fuerte entonces recordé eso no todo esto que estoy diciendo sino recordé que mi abuela pues no había podido por ser mujer ni siquiera estudiar indígena pobre y huérfana y luego recordé que Elvia Carrillo Puerto no recuerdo que otra mujer no quise decir porque era muy desafortunado decir y otra mujer también ganó y no pero le hicieron lo mismo ganaron diputaciones de mayoría en los años veintes y no se las reconocieron por ser mujer va cabrón lo que estoy diciendo hasta 1953 tuvieron el derecho al voto creo que hasta los sesentas fue la primera diputada federal mujer Aurora Jiménez que por eso se llama así el auditorio principal de la Cámara de Diputados esto no lo comenté tampoco el nombre de ella y luego este o en los cincuentas fue quizás la primera gobernadora Grisela Álvarez fue hasta los setentas eso tampoco lo comenté hoy en la pasada legislatura mitad mujeres mitad hombres paridad por primera vez en la historia en nuestro movimiento se consuma y hoy hay el mayor número de mujeres gobernadoras la inmensa mayoría de nuestro movimiento y comenté que Claudia no ganó yo no estoy en desacuerdo con las acciones afirmativas eso tampoco lo aclaré pero no ganó por una acción afirmativa Claudia nos ganó a cinco varones en igualdad de condiciones nos ganó bueno bueno entonces hice ese discurso y hablé de erradicar la violencia contra las mujeres no me extendí mucho no recordé que es en casa donde más donde la inmensa mayoría de las veces inicia esa esa violencia por un familiar por un ser querido fíjense este en el camino en el camino una mujer indígena ella es escribe Sotzil si Sotzil me regaló su libro Mujeres Olvidadas no sé si así se diga Susi Benzului no leí el libro no lo leí no vi de que iba antes de mi intervención porque más yo voy por delante si lo hubiera leído leo un poema yo les he dicho que no soy de leer poemas no soy de leer poemas no leo poesía desde que era joven cuando estaba en la universidad leía Mario Benedetti fíjense que fuerte no era este el que les iba yo a leer les iba a leer silencio una niña despojada de su infancia es una llaga que se desangra bajo el olvido es un cuerpo hueco invadido de miedo una niña despojada de su infancia es un cuerpo arrastrado a la vergüenza un cuerpo herido atacado al dolor atado perdón atado al dolor cada trozo de ese cuerpo es un escombro hundido en el silencio se llama silencio este les iba a leer pero ya me ya me las olía yo maldigo a mi padre maldigo a mi padre por lo devastada que me dejó he enterrado este secreto en el sepulcro de mi abuela algo dentro de mí apesta quizás sean mis sueños maldigo a mi padre desde el silencio de mi alma la tristeza carcome las horas y los días tengo los ojos arrancados por el sufrimiento no quiero ver como el tiempo deshace mi cuerpo no quiero ver como la esperanza abandona mi alma maldigo a mi padre tantas veces como respiro cada noche él viene por mí infecta cada lunar de mi cuerpo envenena cada centímetro de mi piel el miedo hurga en lo más profundo de mi ser maldigo a mi padre por lo devastada que me dejó maldigo a mi padre desde el silencio de mi alma maldigo a mi padre tantas veces como respiro yo maldigo a mi padre hijo y la chingada mano terrible 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 mi padre mi padre desgarra mis sueños lastima mi piel escarba sobre mi cuerpo para llenarme de dolor descompone el canto el amanecer con sus gemidos y de regreso a casa sacudo sus manos de mi cuerpo como si fueran brasas de fuego que queman todo mi ser y de regreso a casa hundo con mi llanto su rostro para ahogarlo hijo y su chingada madre mano que fuerte este libro es es terrible si quien se supone que te debe proteger ya por favor si ya dan es terrible no es terrible es terrible y es tan común temporada de huracanes es el padrastro una chiquita de 12 años en yo sé por qué canta el pájaro enjaulado de una premio nobel de literatura una afroamericana lo publicamos en la cámara de deputados el libro este igual ella necesita cariño y se lo da a un tipo la viola y lo que les pasa se sienten culpables se sienten sucias se sienten que ellas fueron niñas niñas con hombres hechos y derechos esta cabrón esta cabrón es muy fuerte es muy fuerte tenemos que acabar con eso tenemos que acabar con eso es ignorancia es este abuso es atropello es este 350 mil cosas el de temporada de huracanes que fuerte libro también cabrón que fuerte libro de verdad hay gente que está condenada a que se la chupe la bruja todos los caminos cerrados tenemos que cambiar eso tenemos que hacer que los niños las niñas este sean esperados sean amados sean bienvenidos sean deseados sean deseadas este porque está cabrón el nivel de sufrimiento a que luego la gente está sometida y bueno y luego se preguntan por qué luego se preguntan por qué hay gente como mi ley cabrón o sea quién te hizo tanto daño está cabrón qué fortuna haber sido amado qué fortuna la verdad desde niño entonces este en este contexto pararon a Claudia en el camino en el trayecto cuénteme cómo se siente con su futuro trabajo pues cuál futuro trabajo Eva Reyes tengo lo que tengo ahorita no tengo nada más o sea todo es tan incierto tan frágil veo la gente abajo muy cabrón en torno a mi persona ahorita que esperaba no comenté eso me parece me parecía innecesario pero lo que esperaba que Claudia saliera del avión pues sin exagerar como 10 personas acercaron a pedir fotografía eso no sucedía eso no sucedía vamos a ganar hombre vamos a ganar muy bien Claudia o sea da el fenómeno en torno a su persona y conmigo la gente está cabronamente cálida hay gente me agradece gracias por lo que estás haciendo por el pueblo y por el país no una no dos muy bien la verdad muy bien me compromete mucho estoy muy muy contento muy agradecido estoy muy apenado con los del hotel Santa Clara me traje en la chamarra es un pinche llaverote así de estos de los de antes y lo puse cuando fui a comprar algo ahí a la casa del tejido que está en Sotzil creo también el nombre tiene unas cosas maravillosas de una cooperativa de mujeres de comercio justo siempre compro ahí y este y se me olvidó la llave me la traje hombre le dijeron a Gil y me preguntó Gil no ya la entregué no la había entregado qué tontería Rudo Maña Huerta me entusiasmó su discurso realmente es un mensaje muy importante para la automagen de las mujeres y niñas de México que Claudia Sheinbaum llegue a la presidencia puede ser lo que soñemos se puede ser lo que soñemos sí sí y ella también hizo un bonito bonito mensaje Gise Valles cómo estás es un gran equipo usted Claudia todos los integrantes de la campaña Claudia muchas gracias su cara triste mía no hombre es que es terrible esto es terrible no esto sino lo que vivió esta mujer lo que viven tantas mujeres está cabrón que tu padre te viole puta madre está cabrón está cabrón hay este hay una película terrible ¿cómo se llama? algo de guerra ya tiene un rato terrible terrible bueno y la de feste en la celebración a todos los violaba a los hijos y a las hijas fulanito bebé ni te ocupes del pingüino hombre ya está totalmente decrépito ni quien le haga caso hasta el PT ya tampoco lo invitó al seminario por lo mismo por su decadencia ni hacerle caso Maribel Suárez pues en algún evento en algún evento sí pues claro que está terrible hombre terminé el de temporada de huracanes en el vuelo dormí un rato en el avión de un vuelo volaris y luego este pues tenía este libro me lo había dado esta mujer ahí en en el pasillo que se hace para llegar al templete y este no celebro mucho que me lo haya le agradezco mucho hombre me hubiera pedido ahí que me pusiera algo lo editó el fondo de cultura lo editó el fondo de cultura económica está en su en su lengua en Sotzil y en español Mujeres Olvidadas Susi Benzulul esta es una edición de es poetisa ella de 2022 apenas primera edición están terribles los poemas son muy fuertes muy fuertes la verdad no ni para que el de otro y este y el temporada de huracán les digo que está fortísimo pero vamos a la parte bella una en el camino para una Claudia yo no yo no me acerqué se hace la pelotera yo me quedé ahí o sea contrario a lo que creen soy muy prudente no me meto ahí donde está la prensa de la foto y tal donde se hace la pelotera pues yo me adelanto y salgo si salgo por el mismo pasillo eso sí pero este la gente muy cálida conmigo muy muy cálida pero no estoy ahí de pues no no estoy estoy ayudando no estoy de gandalla ni nada y y entonces no supe me lo comentó de lo que comentaba su equipo que una mujer le dijo tú eres el sueño no cumplido de mi abuela qué bonito mensaje José Herrera muchas gracias por tu cooperación salud a todos los compañeros noroñistas tú eres el sueño no cumplido de mi abuela qué es el sueño de ver una mujer en la máxima responsabilidad política después de 200 años en nuestra patria está cerrado cerrado para las mujeres en eso compañero presidente tuvo un gran acierto además a eso apostaba él a dejar cuando se fue del PRD quedó Amalia García una mujer fue también la primera mujer presidente de un partido en el PRD fue en la izquierda nosotros nosotros hemos abierto camino la lucha por la igualdad no es una lucha de la derecha son los hipócritas entonces es cierto que el que gane Clave va a ganar pues abre una una puerta muy importante no es suficiente como lo dije no es suficiente tenemos que ir a las mujeres del pueblo a que se erradique toda violencia y toda discriminación aprendí que los dialectos son lenguas que tienen su escritura es un idioma claro así como ese libro claro no es un dialecto es una lengua saludos me chingón de parte de un chapaneco en Estados Unidos mira claro se les decía dialectos como formas de descalificación son lenguas 80% de la población en 1810 en México hablaba su lengua materna diferente al español 80% de la población no es solo el 20% se va perdiendo pues ¿cuántos libros hay? Sotzil ¿cuántos libros hay? pues es una lengua ahí está la escritura de la lengua como bien dices un rol con Vázquez hay quien le dice este fue muy bonito porque cuando llegué iba a la casa de los tejidos al de fue un momentito un momento y una me pidieron foto ahí los mismos vendedores es muy grande el mercado de un lado de la iglesia Santo Domingo y me empezaron varios y luego una mujer empezó a hablar algo al hombre le dije ¿en qué lengua estás hablando? en Sotzil por cierto también como dijo y claro es la lengua materna es la lengua que la mujer da a los hijos vuelve mexicana de aviación el día 26 muy bien fulanito es muy importante entonces si es algo muy bueno la portada es muy fuerte muy bonita si es algo muy relevante muy relevante las mujeres se les abre el camino yo espero que haga una gran tarea ilustración de Andrea Alcántara Aguirre que haga una gran tarea al frente del gobierno para que quede pues ya o sea cada vez va a ser no va a importar si es mujer u hombre seres humanos simplemente comprometidos eso va a ser lo fundamental que no sean necesarias las acciones afirmativas y que cualquier mujer Fernanda mi hermanita Fernanda Campobranga era un bulldozer mi madre también mi madre pudo haber sido también muchas cosas tenía una fuerza de voluntad cabroncísima Aries las dos por cierto Aries las dos bulldozer Fernanda nunca o sea siempre fue líder lideresa sí ahí trata niños y mujeres sí trata de personas y luego estas cosas hombre en los pueblos originarios hay muchas virtudes pero este tipo de cosas este son muy cabronas el machismo el abuso las violaciones la cabrón no solo en los pueblos originarios se da en los círculos más altos de la sociedad les digo el de feste en las celebraciones en Dinamarca o en Suecia una sociedad de estas a todos los violaba son como 10 hijos e hijas por igual van niños niñas el de los chicos de la mitad de la familia que tenían esquizofrenia de no sé qué Valley Road que he comentado aquí este también hay cosas así de abuso cabroncísimas es un es un tema es un tema que hay que este erradicar con educación sexual o sea nos hace falta crecimos a los silvestres traes toda la pulsión sexual toda la fuerza y estás este ignorante sí claro también se puede decir presidenta ya lo acepta la radio pero no es agenta no dices asistenta hay un montón asistente no es asistenta este dibujante no es dibujanta estudiante no es estudianta docente no dices docenta abimael villa buenas noches vocero de oro es usted un gran orador sin H con congruencia y luchador sea el cabez que miro algunos de sus discursos en la cámara por la derecha gelatinosa tenemos gallo para 2030 vamos a ganar primero el año entrante saludos diputados el próximo año van a tirar duro sí con todo van con todo bueno este Fox ya están que se orgasman porque Max Cortázar estuvo con el tomandante boró las alias Felipe el Sagrado hay quien recuerda que una campaña es un peligro para México fue creada por él y por Antonio Solá ellos polarizaron el país no nosotros entonces este les vamos a ganar bien ahorita que cinco minutos antes estoy en Guadalajara de paso a dormir nomás vengo a dormir ahorita voy a comer algo aquí mismo en el hotel estoy ha estado fuerte y este mañana salimos temprano a Compostela y a Jalisco y ya tan tan yo me regreso de Tepic Claudia todavía regresa aquí a Guadalajara a una reunión entonces este se ha estado intenso el domingo Coyoacán Iztapalapa y Coyoacán desde California nos calma mirarlo a mi esposo Fidel y yo muchas gracias tú ya eres un triunfador en lo que eres un sueño también no hagas caso de palabras con H blanca hagas hagas y H es una era una dignidad turca cuando el imperio otomano gobernante ya se excahuil ya se lo ejecutaron nos da gusto que hayas llegado si pues este bien el vuelo salió a tiempo y venía llenísimo pero nosotros tenemos buen lugar Gil y yo tenemos buen lugar y si me pude echar un sueñito acabé les digo el libro me cuenta que trae la llave no bueno no bueno la voy a mandar vamos a hablar para disculparnos y la voy a mandar con alguien de los compañeros de Chiapas que pena hombre y están atacando Fox es un majadero es un majadero con Claudia estamos ya hemos dejado correr demasiado eso hay que presentar la denuncia por violencia política de género este tipejo del cabeza hueca mis Didi bendiciones y éxito muchas gracias muchas muchas gracias y la verdad es que pues va muy bien va muy bien Chiapas se va a ganar muy bien muy bien estaba además de Eduardo Ramírez Sácil este la senadora que quiso ser que en segundo lugar iba a participar otra vez al senado no el que no era de este ah si dijo que yo no era de este planeta claro este es cierto dijo que Claudia le dijo que era judía no antisemita le dijo Adán Augusto cuando la interna que era de Transilvania a este Marcelo que era francés a mí que era extraterrestre yo le agradezco y a Monreal que le dijo a Monreal nada nada más fue a nosotros cuatro ni a ni al Guero Velasco nada más fue a nosotros cuatro es un es un es un canalla el cabeza hueca la verdad y las mujeres panistas se hacen las locas que según contra la violencia género no han dicho nada si va muy bien Claudia pero no hay que confiarnos si y Xochitl cada que abre la boca dice aquí Rodolfo Rudi García la doctora Claudia va en caballo de Hacienda viento en popa una campaña inteligente seria en cambio Xochitl es de risa la verdad es que sí no Xochitl está en el hoyo y cavando Martín Manríquez les diste en el hígado en el hígado pues en el hígado a todos los panistas vean Oroña cuando Martín ahora en qué momento es un parásito decente Fox pues sí yo por su partido que te saludos desde Cancún me gustaría que usted sea presidente Cus Cus Nermán muchas gracias vamos a compartir amigos ayuden vamos juntos acuérdense sigamos haciendo historia la coalición Morena PT verde la marihuana dicen que la marihuana no hace daño pues vean no hombre Salinas Plego es terrible es terrible ya lo hemos comentado aquí la majadería la violencia en contra de Citlali Hernández ha sido monstruosa el tribunal ahí se acobardó y sanciona a Denise Breser a la gente de la CIA presunta a gente de la CIA y a Salinas Plego lo deja impune él el diente se burro Pati Pérez es el Salinas Plego este Ricardo Salinas dueño dueño de Azteca la verdad es que ha sido muy canalla también y van a ponerse peor el año entrante van a ponerse peor van con todo Carla Fiesco no sé quién sea ya él Adán ya no figura en el 4 el 3 no se vea nada que aporte si está coordinando la campaña está ayudando ellos son él y Monreal que regresa al Senado son muy eficientes operadores políticos y están ayudando a la Claudia en cosas que ella les ha pedido puntualmente en todo este proceso de valga la redundancia procesamiento de candidaturas que es importantísimo y que hay que lograr mantener la unidad es muy muy importante la unidad hasta ahora se ha logrado porque en realidad en el caso de Morelos fue decisión del movimiento este apartar a la hoy candidata del frente guango de derecha si muchas gracias no piense que se meta pues Marcelo ahí va a estar no sé qué va a estar haciendo pero ahí va a estar este fíjense que se me fue la onda de lo que iba a comentar ahorita con este comentario de lo de Marcelo y de 2030 vamos primero a ganar la presidencia todavía no termina como dije el propio Marcelo que dice que va en el 2030 todavía no termina la presidencia del compañero presidente López Obrador segundo tenemos que ganar primero la presidencia en 2024 y luego tenemos que consolidar el gobierno de Claudia si termina porque van a querer tirarlo van a querer tirar a su gobierno entonces si termina bien ya no nos sacan por décadas de la conducción de los destinos del país entonces ya ya iremos viendo en su momento por lo pronto lo que tenemos que lograr es ganar y además ganar dos tercios porque el objetivo es muy ambicioso muy ambicioso y hay muchas cosas por hacer es mucho mucho daño que hicieron es enorme la tarea que ha realizado el compañero presidente López Obrador pero es este mucho lo que hay que llevar a cabo entonces y en estas cosas decía Obama tú haces cosas y se ven a mediano plazo desde el gobierno pero muchas no es cierto o sea muchas compañero presidente la pensión de adultos mayores que se hizo derecho los programas sociales la inversión pública la infraestructura no 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 ahí ha sido impresionante si ya sé que va a comprar no sé si la televisora la radio que era pública no sé si el sector salud está interesado o se va a meter en Cipses lo financió además a mi ley quien sabe que diga hiero con uy 323 saludos desde Los Ángeles California viva Noronha viva México viva la 4T Noronha 2024 forever muchas gracias con todo mi afecto pregunto ya se pueden hacer propuestas no Angie porque estamos en pre campaña fíjate por eso Claudia cuando habla dice sueños inclusive todavía yo pensé que ya podías decir cómo votar y todo no tampoco todavía en pre campaña es una locura esas cosas tenemos que cambiar la ley es un absurdo cuando habla la derecha por favor déjalos hablar porque ellos mismos se entierran te amamos al honesto honrado íntegro con Guente recabrón Noronha de Noronha cuidado con el INE pues tiene mayoría la derecha pero este nos hacen los mandados chipotlito ingeniero panfleto terror de los apilotes chambuscados conejos y zapos sin cuello salud mi bro está muy bien este la verdad es que sí cada vez más se exhiben con su racismo con su clasismo con su celebración de lo de mi ley está cabrón si es un monstruito un monstruote más bien el INE no pues no da confianza acuérdense acuérdense que se acaba de ir a un evento a apoyar a candidatos del PAN en Guanajuato Lorenzo Córdoba para que vean Lorenzo Córdoba y este también se va con el PRI pues tiene razón aunque pues ellos les dieron la candidatura a la presidencia y al gobierno de la ciudad Carmen Pérez dice nuestra próxima presidenta de México Claudia Sheinbaum su vocero el ojo Noroña la oposición es muy perversa no confiarse no claro que no hay que confiarnos nada no hay que confiarnos nada no 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 sin compasión tenemos que derrotarlos avasalladoramente sin compasión les decía Lorenzo Córdoba se fue a apoyar a los candidatos del PAN en Guanajuato y él fue presidente del INE en la elección de 2018 dicho de otra manera dejen de decir no se confíen hay que ponerse a trabajar todos no estén dando consejos hay que meterse a convencer gente a sumar gente a votar el día de la elección eso es lo que hay que hacer ¿quién derrota al grado de electoral el pueblo con una participación avasalladora? ¿qué necesitamos para dos tercios del congreso una participación avasalladora del pueblo en favor de nuestro movimiento? ¿quién va a hacer esa tarea? pues ustedes ¿quién más la va a hacer? uno por más que quisiera no puede hacerla uno puede empujar cosas pero la tarea de todas las personas la tenemos que realizar entonces dejen de estar dando consejos aplíquense aplíquense es el consejo exacto hay que aplicar lo que se dice de él que lo dijo Taibo José Luis Cruz muchas gracias por tu cooperación que viene Paco Ignacio Taibo bueno está aquí seguro en la feria del libro yo no voy a poder echarme ni una asomada siquiera cuando hacen gira en Sinaloa pues no sé espero que pronto Martín y Zárraga pero fuimos hace poco en la en la parte organizativa cuando dijiste te es una pena no llenar expectativas larga vida Arnaldo Córdoba ni vergüenza le dio al angelito hijo de siete que eres exacto es un farsante es un farsante es un psicofante también Lorenzo Córdoba cara dura pues se van desnudando políticamente va quedando claro quiénes son y qué representan y el pueblo cada vez más politizado más consciente a ver el aeropuerto era un ambiente hostil para nosotros montones de fotografías en los aeropuertos Guadalajara que han dicho que es conservador y Movimiento Ciudadano se va se va de Jalisco les vamos a ganar va a ser muy muy fuerte la reacción del pueblo muy importante nosotros estamos haciendo las cosas bien en unidad sumando esfuerzos haciendo la tarea que hay que llevar a cabo todos tenemos que hacer nuestra parte a ver fíjate lo que dice aquí Ernesto Duarte si nos aplicamos pero los corruptos que son casi todos los diputados a ver explícame cómo van a ser corruptos casi todos los diputados y cómo se hicieron las pensiones de adultos mayores y el presupuesto que hemos sacado para las obras públicas y eso se vota por mayoría o sea eres un despolitizado Ernesto Duarte Campa porque hablas mal de que nos dedicamos a la política y no respetas a la mayoría que hoy representamos al pueblo y que estamos haciendo las cosas bien siguen cobrando su sueldo tú trabajas de gratis aunque sea delincuentes como el hito ahí estás matizando pero no son la mayoría de diputados como Alejandro Moreno porque si fueran la mayoría de diputados como Alejandro Moreno no hombre para qué lo quitaste no pasa nada ese comentario nos ayuda a aclarar cosas si la mayoría fueran como Alejandro Moreno pues estarían rematando la Comisión Federal de Electricidad estarían rematando Pemex estarían rematando el patrimonio nacional estarían haciendo lo que mi ley esté privatizando el sector salud a ver estos no dijeron lo que mi ley vamos a privatizar la salud pero lo hicieron hicieron los hospitales públicos privados hicieron las cárceles privadas negocios al cobijo el poder las escuelas pues dejaron ahogaron las universidades públicas y crearon universidades de ellos de ellos patito privadas para que la gente pagara la educación pues si mi ley ya está regulando con la privatización pues si no una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo o sea hacer eso está de incendias Argentina otro por ejemplo la misión de Marcelo es quebrara o sea pues que creen que creen que nuestro movimiento es pendejo que nuestro movimiento es tonto que nuestro movimiento es débil que nuestro movimiento no da peso creen de verdad o sea creen que el pueblo puede ser derrotado por una persona o sea no tiene ni confianza en la gente ni confianza en su trabajo se la pasan este dando consejos pero no se comprometen esos que se la pasan dando consejos la gente comprometida con el ejemplo empuja las cosas o sea como va una persona a lograr este fíjense una cosa buena de que regrese Monreal por ejemplo al Senado es que se va a Rojas de Azurán deja de hacer daño ahí puede Rojas de Azurán descarrilar a la 4T por favor puede Marcelo por favor puede quien se propusiera pues antes acaba apestado yo entiendo sus este preocupaciones pero más que preocuparse hay que ocuparse año y roca en Chetumal en todo el estado y en todo el país la gente compra garrafones de agua pues claro que se necesitaría agua potable yo crecí en la unidad del seguro social desde que si no mi abuela compraba garrafones de agua electro pura yo compro garrafones todo el tiempo de agua para consumir si así está desconeal que es eso de pronto repites planteamientos muy pragmáticos muy dogmáticos bueno pues es tu opinión Mauricio López ni siquiera recomiendas un texto quien sabe de que estés hablando este pues si te parece que son planteamientos de esa este índole pues haz tu espacio e ilústranos ahogar a los hospitales privados los públicos ah claro además claro depilación claro como se comporta el capital el capital va quebrando a todos a todos sus competidores para generar monopolios ese es el comportamiento natural del sistema capitalista alor alor saludos por favor incluyan el tráfico de influencias y el lobo como delitos está de los señores de claudia este yo creo que lo que hay que hacer es aplicar la ley y que no hay impunidad todo es grave ya todo es grave todo mil años de cárcel bueno y eso que el problema es que presentes la denuncia y los dejan libres ese es el problema por más que pongas que es grave pues si los dejan este si claro que es un derecho universal el agua potable bueno pues hay que trabajar en ello Luis Laureano muchas gracias y luego con los medios este haciendo chingaderas y diciendo mentiras y generas agua potable no es cierto no está potable te vas a morir tienes que comprar pues como la gente que va al hospital privado porque piensa que es mejor que el público aunque sea absolutamente falso Basilio Velasco no es pueblo por eso seguiré apoyando y como siempre ellos son los más necesitados Marta María Sánchez aquí comentando de uno de los equipos que apoya diputados Miguel espero que para la próxima tú seas mi próximo presidente pues falta mucho ahorita hay que aplicarnos en lo que es nuestra tarea ganar el año entrante y para eso hay que convencer y convencer a ver si tú tienes dudas si estás escéptico si estás confundido pues cómo vas a cómo vas a convencer a alguien si tú estás mareado si no tienes solidez si no tienes convicción si no te mueve la pasión por la transformación pues cómo vas a convencer a alguien no estás convencido ni tú hoy me decía un hombre que es el otro problema hombre iba yo a comprar algo ahí al de la casa de los textiles oiga y nos van a quitar vamos a ser socialistas y nos van a quitar la propiedad no les hemos quitado nada no a mí me quitaron este gobierno me expropiaron este gobierno no bueno los otros o sea pues entonces de qué me hablas amigo no sólo no le hemos quitado nada a nadie le hemos dado a él ni le dije tú tienes más de 65 seguro recibes la pensión de adulto mayor no sólo no te quitamos te damos sin importar lo adinerado que seas pero y la militarización le dije lo hizo Calderón y bañó en sangre el país y no te preocupaba muy buena respuesta o sea es que de verdad o sea de repente pero bueno él era un hombre escéptico de nuestro movimiento pero aquí entra gente por supuesto que entran culebras pero aquí entra gente que está comprometida y de repente plantea cada cosa que dices oye pues no se tienen confianza sectarismo feroz yo no no estoy defendiendo a Marcelo pueden decirle lo que quieran pero de repente eso de que ay este cuidado porque cuidado con el INE pues cuál cuidado con el INE ya sabemos que son los cabrones cómo los vas a derrotar con participación cuidado con la derecha pues claro ¿no? cuidado con la embajada de Estados Unidos pues obvio cuidado con quienes han demostrado no estar a la altura pues sí y luego pues ya sabes lo que son cómo van a lograr hacerte daño si el pueblo no los hace fuertes quien hace fuerte a las personas es el pueblo nadie más César Ugalde muchos crees por la cooperación pues a ti te dan una posición y si no tienes el respaldo del pueblo pues pal es madre no representas nada no vas a ningún lado puedes ser muy hábil y a lo mejor caes en otro cargo y la chingada pero no no significas nada por importante que sea el cargo que tengas si no te está respaldando el pueblo pues eso es lo fundamental cuidado con sus debilidades eso es lo que te hay que cuidar fortalezcanse exacto aquí yo soy una anciana no una adulta mayor de 77 años y jamás vi un gobierno como el de AMLO y la 4T de positivo de sirviendo al pueblo que lo van a decir está diciendo críticas no está haciendo ninguna crítica Marisela Sázaros afectuosa hermosa gran noñista la jefa Leonora entonces lo que tenemos que hacer es conciencia en nosotros para poder generar con nuestras acciones suma de voluntades eso es lo que tenemos que hacer o sea cuidado con los influencers o sea cuidado con la vida porque te mata cuidado con la muerte porque te acecha o sea no vayas a la guerra porque te pueden matar no combatas porque te pueden herir no te comprometas porque te pueden lastimar no hagas tarea porque te pueden traicionar o sea ¿qué es eso? ¿qué es eso? además de obviedades es justificar sus debilidades y sus temores para no comprometerse perdón que se los diga a quienes están planteando esas preocupaciones Azul Agua dice sería bueno hacer de bus para perros primero para seres humanos está lleno cálmate no noña dice Pati Pérez no bueno está llena la calle de gente en situación de calle si no te enamores porque duele exacto no tengas hijos porque te van a abandonar fondo de retiro para nuestro presidente no quiere no quiere se enoja inclusive Claudia también le planteé no quiere hoy te oigo enojado pues claro que no Blanca Sánchez lo que pasa es que digo las cosas con intensidad no estoy enojado estoy muy contento están muy bien las cosas pero es toca el nervio por ejemplo saquen al traidor de Monreal o sea toca el nervio que haya gente que se cree o sea tan pura tan casta tan excepcional que no la veo con los hechos demostrando que este primero refugio para seres humanos ya llegaremos a los animales que también hay que ayudarlos pero primero los seres humanos como puedes hacer un refugio para perros y tener gente viviendo en la calle como perros callejeros la cabrón también falta primero para los seres humanos y luego vamos con los animales que también necesitan ayuda los gatos los tratan terrible los tratan peor que a nadie peor que a los perros ¿por qué no creo en Dios? pues porque no creo Marta López punto ¿por qué crees en Dios? o sea porque leo porque pienso ándale mejor todavía Carlos refugio para animales humanos y no humanos exacto aguas con los chapulines entonces la verdad es que este el sende morir en quien pensó y decidió la candidatura de que hablas la verdad es que no o sea pues de repente hay que decirle las cosas con intensidad porque es muy este chocante que no se hagan reflexiones sobre lo que se están planteando ¿qué opinión Samuel García que es un superfluo que es un tipo racista clasista farsante 1859 un día como hoy Darwin publica el origen de las especies que acredita que los seres vivos esos tienen por sí mismos que Dios no existe eso acredita el origen de las especies 1900 y que no fueron creados por un Dios y que la teoría de la evolución no, no estoy defraudado de la religión no tengo religión Marta López no puedo estar defraudado de lo que no creo decía alguien por ahí este no es casualidad no es suerte es Dios aplica para la mujer que violó a su padre no es mala suerte es Dios tan fuerte decir eso ¿no? que aplica para una cosa y aplica para otra simplemente no creo punto tú crees bueno yo respeto 1906 Edmundo Gorman nace historiador la invención de América lo voy a buscar fíjense no no lo no conozco esa obra en 1957 muere Diego Rivera gran pintor muralista y en 1991 muere Freddie Mercury gran cantante de rock pues sí no creo ya pues que eres respetable no se ofenda no no yo creo que andan hipersensibles que no me ofenda bueno pues ya no sé cómo les voy a hablar ya lo vio lo de Monreal y Sandra Cuevas ¿qué pasó con eso? Diablo marxista no sé qué pasó este si hay refugios para perros también hay un montón de organizaciones que ayudan y a los gatos que o sea a los gatos que se los come un perro que hay montones de gatos callejeros que que este sufren espantosamente Dules True buenas noches diputado Noroña no no se hacen a la par hay que atender primero a todos los seres humanos punto a ver yo entiendo quienes son muy compasivos con los animales pero hay gente que es más compasiva con los animales que con los seres humanos está cabrón ahí nos vemos porque quienes andan muy susceptibles son más de uno de ustedes entonces además ya es la hora además no he comido y además ya hablamos de todo lo que teníamos que hablar ahí nos vemos yo comparto un montón de videos con animales que cada vez te das más cuenta de su inteligencia de su sensibilidad de su talento impresionante impresionante y los animales tienen este dios hay un dios perro gato o ese le aplica el mismo para ellos y cómo está el asunto a ver ahí ahí se los dejo de tarea que me lo expliquen porque si sufren mucho si sufren mucho mayo romero salud a todo ojo a los pueblos ciudades pequeñas donde se emboca en sus aguas negras mientras nos agarramos de la greña muchos en aj se vacían en los riachuelos y en los lagos y en todo como también en el mar una contaminación del redemonio y las empresas los desechos humanos las empresas este fíjense que ahí les ya les iba a dejar una tarea y me distraje ahorita con esto me distraje busquen los Sandra Cuevas pues si aquí lo comenté hombre de todas las denuncias que hizo Sandra Cuevas del presidente del PRD del PAN y del PRI pues aquí lo comenté diablo marxista andas andas atrasado de noticias si más bien como dices María Los Ángeles Leal Martínez tengo 70 años soy del 53 igual que el presidente desde que pude votar en el 2018 la única votación sin fraude aunque lo intentaron si hubo fraude nomás que lo derrotamos hay que seguir creando conciencia exacto azul agua te voy a dejar tarea lete tiempo temporada de huracanes para que veas lo que sufren los seres humanos los humanos no son vulnerables léete temporada de huracanes de Fernanda Melchor y luego me dice si los humanos no son vulnerables si te viola tu padre no vas a ser vulnerable una niña un niño no vas a ser vulnerable si te maltrata te golpea te avasalla tienes que salir a la calle a vivir porque no tienes defensa y acabas ahí con droga y alcohol y de tomos madera en la calle vas a ser vulnerable como ser humano que barbaridad que barbaridad les digo que hay gente animalista que quiere más a los animales que a los seres humanos les importa un bledo el sufrimiento de la gente solo les importa el sufrimiento de los animales a mi me importa el sufrimiento de todo ser vivo efectivamente pero siempre pondré en el centro al ser humano nos vemos nos vemos mañana ahí se ven ahí nos vemos cocodrilos Verónica ganamos el tercer lugar y punto y eso es lo que va lo que va a suceder el lugar que me corresponde por el tercer lugar si hay que generar que cada vez seamos más humanistas más sensibles más solidarios más generosos con los seres humanos y con todas las formas de vida yo soy muy compasivo pero no dejaré ser carnívoro por ejemplo bueno pues ese es otro gran tema ¿no? ¿para qué le seguimos? nos vemos ¿no?